¡Suscríbete al canal! 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 un pedacito lo voy a dar no yo todo lo quiero un pedacito no lo quiero mitad de uno partido muerto primero yo quiero la mitad partido hasta se me hizo saliva la agua aquí en mitad suya guacho me voy a morrer no hombre comaselo aquí me deja lo mío es lo mío y me deja lo mío no quiero maría lo que tiene me quitó el mango comaselo ve sienta lo gotaba bichito hoy no va a comer maría y oye la madre ni toda la madre quiere mango oye 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 no oye 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 mira mi manguito bebé, el bichito más creyendo más agradecido, ¿qué es? va a quitarle la bodega de mango yo quería mango, no ves que no había comido bichito yo no voy a comer mamá, ¿qué hay? bichito, ¿estás peleando conmigo? ya no lo quiero, ya va a ver, tengo un cerdito bichito, ¿qué hay ti? bichito bueno 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 yo no ando buscando nada pues nomás sin una incómoda ya que esté yo aquí ¿por qué? ¿por qué? ¿está teniendo lena? ¿estás peleando conmigo? bueno a lo mejor no pero usted me ha gustado ¿qué me pasa? ¿qué me pasa? sí a mí nada ¿cómo va a creer que no va a venir a decir eso a mí a usted? ¿tiene algún hermano? para decirlo así se lo voy a decir a él ¿cómo va a creer que yo? si a usted me gusta yo a usted le voy a decir pues pero usted a mí no me gusta por eso le estoy diciendo porque usted a mí no me gusta bueno está bien entonces pues lo vamos a ir conociendo entonces ahí que aquí está ahí gente unos 5 años y que tal vez lo enamoramos ay puede ser unos 6 años pero vos no puedes la fe nunca ¿y además traiendo leña de usted? sí señora viadita ¿me va a ayudar o qué? sí, sí, sí no es que haga problemas también en eso no, en eso no hay problema que me ayude ay me quiero tu celda también ¿me la andas ordenando o es ordenando? ay mi hija qué barbaridad qué miedo pero sí yo tengo la fe de que usted y yo pero lleguemos a lo que dice a conocer a ver que como unos 3 años o unos 2 años o puede ser yo no estoy con el posadero usted está recortando está engañando va a saltarlo porque va a recortarlo lo que pasa es que es madera pues sí pero tampoco se va a venir a recortar en mí está bueno mejor me voy me voy también yo también está con la charra algo de la piscina muy bien ya federal lo que aparece ya le voy a estar cocinando el dinero uí casi hermanos casi amigo casi 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 nadaasts como telling te robas a ver si hay un pedacito de carne ¿coma? ¿está rico o no? mira me acabo de topar como una morra y mira que barbaridad es yo no soy de la persona yo mi fisico mi personalidad cualquiera se me abalanza que le enfilaba una morra una morra ya imagino yo no soy personal si te quiere yo soy la persona traigamela aquí mismo y ahora cuando usted quiera yo la beso porque la beso que le enfilaba que la beso que le enfilaba que el amor que la beso que la beso que el amor que la beso Gracias.